SIGUENOS EN TWITTER ARROBA FACTORES DE PODER ARROBA FACTORES DE PODER Regresemos con Agárrate. Bueno, siempre que me preguntan sobre la forma de emigrar a los Estados Unidos, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, yo les recomiendo la certificación laboral, porque la certificación laboral te va a dar una residencia permanente muy rápido. Es la forma de tener estabilidad, la forma más rápida de tener estabilidad migratoria aquí en los Estados Unidos. Raúl Sebasco, sin duda alguna, es el mejor en certificaciones laborales. Siempre digo porque los abogados de inmigración aquí recomiendan los servicios de Raúl Sebasco cuando se trata de certificación laboral. Ahí tienes los números de teléfono en pantalla, incluyendo uno que puedes llamar directamente desde Venezuela o comunicarte a través de su correo electrónico. Bueno, vamos a continuar analizando las palabritas que dijo hoy el psiquiatra Jorge Rodríguez en la sede del Consejo Nacional Electoral. Continúa. Que le dijeron a Ramos Alup, no te puedes inscribir. Se lo dijeron textualmente a Mr. Robinson. Que me desmienta. Que me desmienta. Que tenemos los testimonios claros de lo que ocurrió. Allá está. Está hablando de Henry Ramos Alup y está hablando de Mr. Robinson, que es el agregado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Ahí lo tienen ustedes dos. Estuvieron los dos en la reunión. Porque si amenazó, según Jorge Rodríguez, Mr. Robinson amenazó a Henry Ramos. ¿Quién le contó esto a Jorge Rodríguez? Porque él dice, Jorge Rodríguez está retando a que lo desmientan porque él tiene el testimonio. Porque los graba a todos. ¿Oyeron? Caprilito, Julio Borges, Henry Ramos. Los graba a todos. Los tienen grabados, chequeados, firmados. Los tienen chequeaditos a todos. Entonces, él dice que él tiene los testimonios que dicen que Mr. Robinson amenazó, pónmelos en pantalla completa, amenazó a Henry Ramos Alup para que no se inscribiera. Bueno, si Robinson amenaza a Ramos Alup y le llega el cuento a Jorge Rodríguez, ¿quién se lo contó? ¿Serán los funcionarios de inteligencia que acompañan a Mr. Robinson? ¿Serán esos los que le contaron a Jorge Rodríguez? No, fue Henry Ramos Alup, el que le dijo a Jorge Rodríguez, mira, no me puedo inscribir porque imagínate, Estados Unidos me tiene amenazado. Tengo la espada de Damocles encima. No puedo, no puedo inscribirme porque Mr. Robinson me tocó la puerta. Diana le abrió y lo invitó a pasar a la piscina. Y en la piscina, Mr. Robinson me dijo, no te puedes inscribir, estás amenazado. Vas a ser objetivo de los Marines si te inscribes, Henry Ramos. Eso fue lo que pasó, que Henry Ramos le puso como excusa a Jorge Rodríguez para no inscribirse a la amenaza de los Estados Unidos. Vamos a seguir viendo esto. Sobre este encuentro que sostuvieron algunos representantes de la oposición con ustedes para hablar, según lo que han comentado, en este caso el exgobernador del Estado de Lara, Henry Falcón, sobre garantías electorales. Yo quisiera escuchar la versión de ustedes, de usted como representante del Partido Socialista Unido a Venezuela, acerca de qué se abordó en ese encuentro y quiénes no estaban en la cita. No entendí la última parte, ¿cómo que quiénes no estaban? Porque... En Venezuela hay 30 millones de habitantes, son sirés. Pero, ministro, trascendió declaraciones puntuales del diputado Enrique Márquez. Correcto. En donde él aclaraba que él no había acudido a esa reunión. Yo quisiera saber, concretamente, en qué personas, al país, que usted le diga al país... En el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido. Bueno, para esa canción, no la identifican quienes no tienen 50 años como Jorge Rodríguez y yo, por ejemplo. Esa es la cantada Luis Aguilé, es la canción de Pinocho. Le está diciendo mentiroso a Enrique Márquez, porque Enrique Márquez dice que no estuvo en esa reunión y sí estuvo. Y ustedes saben, porque por ahí hay un tipo en el Twitter que me pone, ¡Ay, sí, entonces vamos a creerle a Jorge Rodríguez! ¡Sí! Porque ustedes saben qué, que ellos dicen la verdad cuando les conviene tirar para la calle a quienes han tenido al lado, ¿verdad? Pasándoles la mano para negociar, para ellos permanecer en el poder. Eso es, así se trata, a los vasallos. A los vasallos se les trata así, se les humilla permanentemente y cuando intentan rebelarse, pues les cae esto, que les está cayendo a todos estos bichitos que se estuvieron, y se están reuniendo hasta antier, hasta antier, y ustedes van a ver por qué les digo hasta antier. Sigue. Sí nos reunimos, en varias oportunidades. Allá los guerrilleros del Twitter, Enrique, no le prestes tanta atención a los guerrilleros del Twitter que están en Miami, que se van a una pastelería en Doral, se comen un cachito y después empiezan a escribir por ese Twitter. Tú estás aquí en Venezuela, ellos están en Fort Lauderdale, en Weston, en el Doral, y desde allá escriben insultándote. Más bien es elogioso que te insulten, Enrique. ¿Qué discutimos? Esto, Sancirés. Esto. Esto. Ahí ustedes saben que yo no sé si es con Enrique Márquez o con Enrique Capriles, pero los dos Enrique parece que los han insultado. Bueno, no solamente desde Miami ni desde el Doral. Desde donde sí no reciben insultos, los que negocian con el gobierno es desde México, donde están los hijitos de Jorge Rodríguez. Desde ahí sí no salen insultos. Desde las universidades millonarias que está pagando el pueblo venezolano a los hijos de Jorge Rodríguez. Desde ahí sí no salen los insultos para los Enriques. Vamos a seguir oyendo. No hay un sistema electoral más transparente y más difícil de vulnerar que el sistema electoral automatizado de Venezuela. Bueno, pero es que esa no es la opinión de Smartmatic, que estuvo comiendo de esas elecciones durante tantos años. Smartmatic dijo que ahí había habido un fraude y habló incluso de la cantidad, de las cifras que fueron manipuladas. Habló de un millón. Sabemos todos que es más. Bueno, eso por dar un ejemplo de una de las pruebas que hay del fraude en Venezuela. Vamos a seguir oyendo al psiquiatra. No sé, pregúntale a Enrique Márquez. Pregúntale a Enrique Márquez si fue un holograma lo que yo vi. Ecuador. Claro que estuvo, Capriles. Enrique Márquez, Capriles, está tirando a todos para la calle. Bueno, ustedes saben, Capriles, Enrique Márquez, Edgar Sam, todos, que si ustedes salen a dar una rueda de prensa y a negar lo que está diciendo Jorge Rodríguez, le va a sacar los videos, porque esta gente es macabra, ¿verdad? Esta gente, ya les digo, que está... Todo lo que hacen es bajo los libritos de la Unión Soviética. Ahora, todo eso está grabadito, todo eso está documentadito y se los van a tirar para la calle. Si no entran por el aro de la dictadura, van para la calle. Vamos a seguir oyendo a Jorge Rodríguez. Ecuador. Claro que estuvo, Capriles. Y está bien que usted... Yo sé que lo van a empezar a insultar por Twitter. Es muy bueno que Capriles haya participado en reuniones para definir la participación en basadas garantías electorales. Eso no es malo. Bueno, porque Capriles es del primero justicia que quiere ir a esas elecciones. Pero hay un grueso de primero justicia y eso lo encabeza Juan Pablo Guanipa, que lo sacaron de la gobernación, no le permitieron juramentarse precisamente porque todo esto era fraudulento. Entonces, ahora hay un grupito que le dijo que no se juramentara que si quiere ir a estas elecciones. Que lo encabeza Enrique Capriles. Vamos a seguir viendo. Y para endurecer las políticas contra el presidente Nicolás Maduro, de alguna manera se arroga... Eso fue un embuste que metió Julio Borges para poder justificar que tiene más de cuatro meses, de los últimos cuatro meses, se ha pasado cinco días en Venezuela. Eso fue un embuste. Yo no sé si ustedes vieron una foto, parece que la primera reunión del frente ocurrió en un local nocturno en Santo Domingo. Yo vi una foto ayer en Twitter donde estaba el señor diputado Julio Borges allí. Yo no sé si esa fue la primera reunión del frente amplio. Había amplia presencia de personas, no precisamente políticas. Busquen esa foto, está en Twitter. El chantaje. Eso es lo que usan este tipo de dictaduras, el chantaje. Porque es que resulta que en República Dominicana, a Julio Borges se le ocurrió meterse en un local nocturno. Que están tratando de decir, para decirlo por todo el cañón, ahí tienen ustedes la foto, que eso es un burdel. Eso no es ningún burdel. Porque es que además, Julio Borges es capaz de cualquier cosa menos de meterse en un burdel. Háganme ustedes el favor. Porque es que además, Julio Borges estaba acompañado por su esposa y sus niños. Aquí se han sacado fotos de eso. Porque él tuvo que sacar a la esposa de Venezuela. Y ya vamos a recordar por qué sacó a la esposa de Venezuela. Entonces, esa fotito que le están sacando, imagínate, le hacen un favor a Julio Borges. Porque ese sí es verdad. Que de meterse en un burdel, no. Ese sitio, ya lo averiguamos con gente responsable, que vive en República Dominicana, es un local nocturno sumamente costoso. Además, que, bueno, van parejas a ciertas cosas, pero que no se puede hablar de que sea un local de prostitución, ni nada de las cosas que ha insinuado el régimen, macabro. Ahí sí es verdad que le sacó la pata del barro a Julio Borges. Vamos a seguir escuchando al psiquiatra. La valentía no está en las gónadas, Julio Borges está aquí, ¿ves? En los valores, en la moral, en la ética, en la decencia, en la dignidad. Cinco cosas de las que adoleces. Bueno, fíjense. Cuando Julio Borges decidió que no iba a firmar el acuerdo, yo dije algo en este programa que quiero recordárselos ahora, que hoy, además, eso queda prácticamente probado con la forma en que Jorge Rodríguez se ha dirigido a Julio Borges y con la forma en que Jorge Rodríguez se dirige a la otra dirigencia de la oposición que está loca por entrar en ese acuerdo y que está encabezada por Henry Ramos Alú. Vamos a recordar lo que yo dije acerca de la amenaza de Jorge Rodríguez contra Julio Borges. Cuando Julio Borges le hizo así al bolígrafo y dijo, no firmo, en presencia de Enrique Márquez y que me venga a desmentir Julio Borges, Enrique Márquez o el propio Jorge Rodríguez que esto ocurrió. Jorge Rodríguez en presencia de Enrique Márquez, presidente, yo creo que tengo un cargo ahí en un nuevo tiempo, amenazó a Julio Borges y le dijo, traidor, no cumpliste con lo que habías prometido, tú desde el principio me dijiste que ibas a firmar, le dijo, te doy 24 horas para que saques a tu familia de Venezuela. Le dijo, porque si no te voy a sacar los videos y todas las pruebas de que tú estabas de acuerdo con nosotros desde el principio. A lo mejor a eso se refiere la Tibisay Lucena, a ese acuerdo que había y que después Julio Borges no se atrevió a firmar porque él sabe cómo puede castigar la comunidad internacional cuando alguien coopera con un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro. Bueno, ahí está Jorge Rodríguez con la forma en que se refirió hoy a Julio Borges, está probando que fue él personalmente el que lo amenazó. Por eso anda Julio Borges por allá por fuera con la familia rodando por el mundo porque no puede regresar, simplemente no puede regresar a Venezuela. Vamos a seguir escuchando a Jorge Rodríguez. ¿Qué van a decir ahora que Henry Falcón es chavista? He leído algunas cosas por allí y es impresionante. Una persona que fue jefe de campaña de Enrique Capriles Radonsky en las elecciones del 2013. Ustedes se dan cuenta cuando Henry Falcón fue jefe de campaña de Enrique Capriles yo lo cuestioné y muchos venezolanos gente capaz de ver las cosas claras lo cuestionó porque por esto señores es que no se puede estar dándole hijos a quienes vienen de hace tan poco tiempo acompañar a ese régimen. Por eso es que yo les digo lo de la fiscal Luis Ortega Díaz que ahora le quiere todo el mundo le quiere un hijo a la fiscal Luis Ortega Díaz. Esa señora ¿verdad? no es confiable como tampoco puede ser confiable Henry Falcón no podía ser tan confiable Henry Falcón como para ser el jefe de campaña de Enrique Capriles de una campaña presidencial de la oposición que era tan importante ¿ahora lo entienden? ¿estamos claros? Bueno, porque es que Jorge Rodríguez está encargándose de que todo el mundo se dé cuenta de cómo han manipulado a la oposición de cómo han barrido el piso con ellos cómo los han humillado cómo los han utilizado y ojalá ¿verdad? que los hubieran utilizado a ellos y eso se quedara en ellos pero es que han perjudicado a todo el país señores con esto vamos a seguir escuchándolo A Ramos Alú le dijeron que no podía incluir esa es la verdad sería interesante preguntarle a la gobernadora del estado Táchira al gobernador del estado Anzuategui al gobernador del estado Mérida y al gobernador del estado Nueva Esparta de Acción Democrática si no van a postular candidatos a diputados en los consejos legislativos estadales y candidatos a concejales en los consejos municipales todos esos son adecuos y ahí está el jueguito él los está retando y van a escribir claro que van a escribir porque la ladies se va a quedar sin el apoyo que necesita de los consejos legislativos del consejo legislativo no vamos a seguir escuchándolo y en esas reuniones insistiendo todavía en esas reuniones que ocurrieron entre viernes y sábado aquí en Caracas se habló de una sábado ¿Ayer qué día fue? ¿O hay otro día? ¿Ayer qué día fue? Ayer fue miércoles entre viernes y miércoles ¿Ayer qué día fue? Esto fue hasta ayer que se estuvieron reuniendo y este señor que está ahí el papel que ha jugado durante toda esta intervención que yo le piqué en pedacitos aquí es diciéndoles todavía están a tiempo bajen la cabeza vengan para acá el único que sabe que no va a venir para acá porque está amenazadísimo fuera del país es Ule Borges pero a todos le está diciendo venganse para acá vamos a seguir viendo ¿Qué pasó si en esa reunión acudieron representantes de Un Nuevo Tiempo Acción Democrática y Primero Justicia ¿Qué pasó? Y Voluntad Popular ¿Y si pudiese especificar quién estuvo por Voluntad Popular por favor? No me sé el nombre creo que el apellido es Marrero un señor que es evangélico que fue secretario de la Asamblea Nacional El apellido es Marrero y el nombre es Roberto denunciado aquí en este programa también como colaboracionista él él que déjenme decirles que en muchas oportunidades no actúa en nombre de Voluntad Popular sino que anda a la libre por eso es que hay que decirle a los jefes de Voluntad Popular que le salgan al paso a esta declaración y expliquen por qué Roberto Marrero estaba en esas reuniones en las que estuvo tal cual como lo dijo este señor Un Nuevo Tiempo Acción Democrática todos Primero Justicia todos nada más de seguir escuchando mire respecto a la fecha en efecto una de las preocupaciones más importantes que tenía la oposición estos sectores de la oposición realmente no sé cómo llamarlo es la necesidad de ellos mismos ponerse de acuerdo para buscar un candidato nosotros ya tenemos el nuestro nosotros ya tenemos nuestro gallo lo inscribimos el martes 27 de febrero en ese sentido nosotros que en principio planteábamos hacer las elecciones presidenciales en el mes de marzo así fue la fecha que llevamos a República Dominicana la oposición venezolana dijo que marzo no que marzo no y nos pidió el mes de abril ellos habían propuesto primero junio buscamos una fecha que acercara marzo con junio y nos dio el mes de abril por cierto el día natalicio de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin perdón habíamos acordado ante una fecha previa de abril y nos pidieron por intermediación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapateros y del presidente de República Dominicana a quien siempre le agradeceremos los gestos la actitud la constancia en el trabajo por la paz en Venezuela por intermedio de estas dos personalidades nos pidieron que aceptáramos el 22 de abril como fecha de las elecciones nuestro candidato dijo sí sí les voy a ganar en marzo les voy a ganar en abril y les voy a ganar en mayo no hay rollo dale y cuando fuimos a firmar porque íbamos a República Dominicana para firmar el señor Julio Borges después ya se está empezando a ya está empezando a aparecer a luz qué cosas hacía Julio Borges además de hablar por teléfono con Colombia hay una foto en Twitter busquen pongan Borges Santo Domingo pin sale la foto de la primera reunión del llamado Frente Amplio allí habíamos acordado el 22 de abril la llamada a Borges impidió que ese sector firmara y luego bueno nosotros le dijimos está bien firmamos el acuerdo ese acuerdo está todo si lo lees están todas las garantías aquí solamente cambia lo correspondiente a la fecha y algunos elementos digamos de especificidad mayor pero revisa el acuerdo dominicana con respecto a este acuerdo este acuerdo lo que hace es proponer una nueva fecha y especificar más algunos de los puntos en lo demás era algo en lo que ya estamos todos de acuerdo en efecto esas reuniones han estado suscitándose creo que es adecuado que el pueblo de Venezuela lo sepa ya lo dijo Luis Aquiles Moreno lo dijo el día de ayer Luis Aquiles Moreno también creo que lo mencionó el candidato Henry Falcón que esas reuniones se estaban dando no sé por qué Enrique Maestre dice lo que dijo me preocupa un poco a los efectos de la memoria reciente pareciera que tuviera una amnesia lacunar eso es un síntoma preocupante pero bueno allá es bueno varias cositas de atrás hacia adelante él habla de Enrique Maestre que no se llama Enrique Maestre sino Enrique Marte y habla de que Enrique Maestre tiene amnesia no sé qué cosa y no le entendí la cosa la palabra médica específica no se la entendí pero dice que el que sufre es Enrique Márquez es Enrique Márquez no Enrique Mestre o sea que ahí hay alguien que tiene amnesia y no es exactamente Enrique Márquez pero además bueno ahí trata de dar una demostración de cultura cuando habla de Lenín de la fecha de nacimiento de Lenín eso es para demostrar de verdad que es culto pero hace la cronología completa de la reunidera de lo que ahí se habló todo los tiene como les digo bueno fotografiados los tiene fotografiados y todo eso va a salir y esto es parte del chantaje para que terminen de inscribirse para que el régimen no les saque todas las pruebas que tienen y queden absolutamente desacreditados frente a la opinión pública vamos a ir a un corte para analizar en el tercer segmento la parte final de esta intervención hoy tan importante de Jorge Rodríguez ya regresamos síguenos facebook.com regresamos con agárrate necesitas dinero en efectivo yo creo que todo el mundo necesita dinero en efectivo bueno para pagar una deuda para pagar las tarjetas para pagar una operación que no te cubre el seguro para empezar un negocio nuevo una empresa bueno para todo eso se necesita dinero en efectivo global enterprise te ayuda a conseguir dinero en efectivo bien rápido si tienes social security o residencia aquí en Estados Unidos bueno ellos te consiguen eso rapidísimo pero a lo mejor no tienes ninguna de las dos cosas pero tienes una propiedad cuánta gente no tiene propiedad aquí en los Estados Unidos a pesar de que no es residente con eso también vas a conseguir el dinero de verdad muy rápido me consta bueno vamos a continuar analizando esta intervención irregular ilegal de Jorge Rodríguez en la sede del Consejo Nacional Electoral porque se supone según la ley electoral que ahí no pueden ocupar ese espacio por tanto tiempo para dar una rueda de prensa para hacer proselitismo una de las partes en una contienda electoral pero ahí como Jorge Rodríguez no solamente es el dueño del sistema electoral en Venezuela la mente macabra que creó ese sistema electoral para que permaneciera en el poder eternamente el chavismo sino que además es el dueño de Tibisay Lucena de Úrsula y además es el que bueno el que tiene la misión señores la misión de someter a el sector de la oposición que tanto hemos cuestionado para que se meta en el juego electoral y les lave la cara porque a ellos no les es suficiente Henry Falcón no les es suficiente porque Henry Falcón se sabe que es una ficha del gobierno vamos a seguir escuchándolo escuchando lo que dijo hoy Jorge Rodríguez Julio Borges va a los sitios que va y nosotros no por eso Julio Borges tiene que emborracharse para decir lo que dijo en República Dominicana y nosotros no porque tenemos una sola palabra el gran problema de las mentiras es que hay que tener buena memoria por ejemplo por ejemplo cuando Enrique Marquez no sé si lo dijo menciona que no estuvo en las reuniones tiene un gran problema de memoria él insiste con el tema de la memoria cuando le ha dicho Enrique Márquez Enrique Mestre durante toda la rueda de prensa pero además él sigue refiriéndose y con eso es el chantaje emocional y moral contra Julio Borges que va a los sitios que va porque ellos están intentando hacer creer que Julio Borges estuvo en un burdel entonces dice bueno porque en un burdel porque eso es lo que ellos están tratando de decir es que Julio Borges va a esos sitios que nosotros no vamos es que ustedes en el régimen que actúa igualito que actuaba Pablo Escobar no necesitan ir a esos sitios ustedes se llevan las prepago para su casa ustedes convierten a las muchachitas y eso se ha denunciado bastante en prepago le pagan las operaciones de los senos les mandan a poner rabo todas esas cosas las hacen ustedes con el dinero de todos los venezolanos entonces no necesitan ir a esos sitios esos sitios van a ustedes ustedes tienen sitios donde las llevan a ellas y no es que yo esté defendiendo a Julio Borges sino que les repito bueno tiene cualquier cantidad de defectos pero ese no lo tiene vamos a seguir escuchando a Jorge Rodríguez esta última parte es lo mito ¿cuál? Julio Borges ¿tú quieres dar un golpe de Estado? vente para acá hay una señora que nadie puede dudar que es opositora se llama Patricia Poleo nadie puede dudar porque las barbaridades que dice de nosotros y de mí particularmente la hacen como una de las más compiscuas representantes de la derecha venezolana en Miami ella dice que Julio Borges es un traidor porque Julio Borges traicionó militares venezolanos que ya tenía captados para dar un golpe de Estado en el año 2015 y lo ha seguido intentando en el 16 en el 17 bueno fíjense primero que Julio Borges no puede dar un golpe de Estado porque precisamente Julio Borges delató a un grupo de militares que iban a hacer un pronunciamiento constitucional eso es lo que yo he dicho esta supuesta representante de la derecha que yo no sé ni qué es la derecha yo lo que soy es una periodista que digo las cosas las cosas que están pasando y no me quedo callada la boca con las cosas que están pasando entonces Julio Borges si es verdad que traicionó a un grupo de oficiales que creyeron en él si los traicionó y esos oficiales están presos en Venezuela por eso es que es imposible que Julio Borges ningún militar confíe en Julio Borges no solamente militares civiles porque Julio Borges es un traidor porque Julio Borges está pasando por lo que pasan todas estas figuritas que tienen estos tipos de caudillos y de dictadores dentro de un sector de la oposición que les hacen el juego ¿verdad? que los humillan y están todo el tiempo haciéndoles el juego y negociando con el gobierno hasta que un día no les sirven más y les dan una patada leer no hace daño ver películas no hace daño hay películas históricas para quienes no les guste leer porque leer no les gusta a todo el mundo ya la lectura como que me pasó de moda bueno pero por ejemplo en Netflix hay una cantidad de películas que hablan de este tema yo les he recomendado a ustedes que vean Milada vean Milada para que ustedes vean cómo actúa este tipo de regímenes estos dictadores comunistas cómo actúan cómo atraen a la oposición la exprimen y después la desechan y eso es lo que están haciendo ahora con Julio Borges y el mensaje que está mandando este psiquiatra a el sector de la oposición que todavía está tratando él está tratando con mano izquierda a Acción Democrática está tratando con mano izquierda a Un Nuevo Tiempo está tratando con mano izquierda a Voluntad Popular porque él necesita que un candidato de uno de esos tres partidos se inscriba porque ellos están cojeando con ese candidato Henry Falcón que nadie cree en que ese tipo es un opositor ellos necesitan una figura que se haya destacado como opositora para que ellos puedan decirle al mundo fuimos a unas elecciones y se las ganamos y Henry Ramos diga sí, perdí el Enrique Capriles el otro eso es lo que ellos necesitan así que este juego no ha terminado para que ustedes sepan este juego está abierto y él Jorge Rodríguez el macabro ese dejó el juego abierto para que los que quieran seguir jugando se sumen y sigan refrendando y legitimando a este régimen comunista así que mosca porque cada cosita que veamos y cada esto hay que analizarlo y todo hay que leerlo entre líneas señores esta intervención de Jorge Rodríguez además lo que le ha dicho al mundo es nosotros vamos a legitimarnos como sea y nosotros vamos a reelegir a Maduro como sea así que más que una traición más que una traición inscribirse en esas elecciones ya termina convirtiéndose en un crimen porque lo que trae que esta gente se perpetúe en el poder es precisamente que se perpetúe el hambre se perpetúe la muerte el éxodo eso es lo que va a traer que Nicolás Maduro se quede en el poder ahora como les digo una cosa les digo otra veo demasiado silencio en sectores de la sociedad venezolana que podrían salir al paso a esta barbaridad hay silencio en este momento en la iglesia católica hay silencio entre los rectores que yo creo que son figuras que en este momento tienen que salir al paso a todo esto pero eso sí debe ser el frente nacional un frente convocado por los rectores de las universidades por los maestros por los profesores por los sindicatos por los estudiantes y por las diferentes iglesias que hay en Venezuela esto esto señores suma a la iglesia católica a la iglesia evangélica a los judíos esto esto señores es un problema que hay que enfrentarlo con valor porque nunca hemos tenido el apoyo de la comunidad internacional como se tiene ahora de manera que no hay que tener miedo y cada uno de nosotros del lugar donde nos encontremos porque este señor que dice que esta señora que es representante de la derecha en Miami yo no represento nada en Miami yo soy venezolana y donde esté represento los intereses de mi país yo no represento absolutamente nada en Miami estoy en Miami precisamente porque a mí hace 13 años me hicieron lo que le quieren hacer ahora a todo el país que es aniquilarlo acabar con ellos desmoralizarlos meterlos presos matarlos y por eso estoy aquí pero sigo haciendo mi trabajo y cada uno de nosotros donde estemos tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo vamos a ir a un corte pero primero quienes están haciendo su trabajo aquí en el sur de la Florida como pero que además son un venezolano y un dominicano a quien le agradecemos mucho que se ocupen tanto del tema de la crisis de medicinas en Venezuela Farm Aid está aquí en el sur de la Florida y ha podido resolver el problema a muchos venezolanos que no tienen medicinas y que están pasando por esa situación tan crítica visita la página web de Farm Aid que es www.farm-airx.com y ahí vas a ver todas las condiciones que ellos exigen para poderte vender y enviarte a Venezuela la medicina que te recomienda tu médico y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro así que con tu tarjeta de seguro todo te va a salir mucho más económico vamos a un corte y al regreso más de agárrate suscríbete en nuestro canal de YouTube activa las notificaciones y mantente informado regresamos con agárrate si estás buscando un local comercial o una oficina en el Doral la ubicación del Doral definitivamente es estratégica nosotros te recomendamos que visites el IT Center Ad Doral que los llames por teléfono y veas las maquetas los planes que hay este es un edificio que va a ser totalmente inteligente con sótano de estacionamiento para visitantes con locales comerciales y oficinas para diferentes tipos de negocios pero además como inversión es sumamente rentable de verdad comunícate con ellos los precios ahora son de preventa va a estar totalmente terminado para finales de este año ya estamos en marzo así que pronto ya el IT Center Ad Doral va a estar listo para su funcionamiento bueno hubo una declaración en estos días hace pocos días de una candidata al Senado de Colombia que llamó muchísimo la atención la verdad es que fue una declaración un poco un poco radical vamos a escucharla ella es Leslie Cali y vamos a conversar con ella está en un aeropuerto en Colombia vamos a conversar con ella vía Skype desde Cali soy candidata al Senado de la República por el Centro Democrático con el número 52 me mantengo en la misma posición que dije ayer en el foro creo que Venezuela necesita urgente una intervención militar todos los destinos de los líderes asesinos dictadores en el mundo entero solamente merecen un final salir de la faz de la tierra creo que en Venezuela la violación sistemática de los derechos humanos los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela en contra de una población que sale a marchar pacíficamente y que van más de 100 personas asesinadas solamente durante las últimas protestas creo que es absoluto y necesario sacarlo de la faz de la tierra me mantengo en la misma posición soy la número 52 al Senado de la República por el Centro Democrático bueno Leslie lo propuso en un foro y esto se armó un escándalo pero al día siguiente ella lo corrobora lo confirma en sus redes sociales la tenemos ya vía Skype desde Colombia buenas noches Leslie ¿cómo estás? buenas noches Patricia buenas noches a toda la audiencia y a todos los venezolanos los queridos hermanos venezolanos bueno estas declaraciones definitivamente han sido muy polémicas Leslie yo particularmente creo que a mí no me yo realmente no me voy por la pena de muerte contra este tipo de bueno de dictadores de esbirros sino más bien por una cárcel perpetua porque paguen vivos lo que han hecho porque después que la gente se muere yo siento que ahí no pasa más nada yo no sé a mí me parece que no que la mejor solución de 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 una persona de estas que causa tanto daño a la humanidad es simplemente la verdad pegarle un tiro sacarlo de la faz de la tierra o sea que venga una intervención militar y elimine a este hombre y lo entierran de una vez o lo desaparezcan no sé pero me parece que meterlo en una cárcel entonces empiezan a surgir en el mundo entero un montón de organizaciones pro izquierdas pro Cuba pro ahí sí ahí sí saltan los organismos internacionales en la defensa de los derechos de una persona cuando no han tenido en cuenta los derechos de las personas de toda una población cuando están olvidando el estatuto de Roma el artículo 6 que son delitos generales gravísimos que atentan contra la humanidad de una persona cuando un líder una persona decide atacar contra su propia población entonces tenerlos en una cárcel para mí es un riesgo o sea mire lo que nos pasó por ejemplo en Venezuela ustedes con Hugo Chávez Hugo Chávez cuando trató de dar este golpe militar lo tuvieron preso y otra hubiera sido la suerte de Venezuela donde a Hugo Chávez en medio de esa intervención le hubieran pegado su tiro y hasta ahí hubiera llegado el problema no hubieron ustedes tenido que pasar por todo lo que han pasado entonces uno dice le dieron la oportunidad que porque pues los derechos humanos porque esta gente toca tenerlos en cuenta lo sacaron lo volvieron héroe lo victimizaron y miren lo que va hoy Venezuela hoy Venezuela más de dos millones de personas se espera que finalizando el año salgan desesperadamente de Venezuela me dice una una señora en una calle que pesa 35 kilos Patricia mide unos 68 centímetros casi que en mi estatura un poco menos pero pesa 35 kilos se le ve la cara el reflejo de los venezolanos en las calles colombianas es una cara de hambre es una cara como las imágenes que uno veía de la segunda guerra mundial los pómulos totalmente salidos la imagen calabérica o sea es una cosa una locura y me dice ella le pregunté cuando empezó la crisis más cruda en Venezuela y me dice la crisis más cruda empezó hace cuatro meses mira que hace cuatro meses ya de verdad fue imposible y yo sentía mucha impotencia cuando iba a mi trabajo trabajaba de sol a sol y regresaba y quería comerme un pan y no podía no podía porque el salario mínimo venezolano es algo menos de un millón de bolívares y una bolsa de arroz costaba doscientos mil bolívares y su mamá todas las noches le dice todas las tardes le dice a ella que ella que no daría por comerse una galleta con un café y cosas como tan que son para nosotros que uno no se da cuenta en una ciudad porque estamos bien porque tenemos acceso a comida pero son cosas tan mínimas que me dice ella yo no gano mucho yo vendo dobleas que cuestan como decir no sé cuarenta centavos de dólar vende dobleas dos, tres obleas al día y me dice y yo como y la gente me da comida y yo lloro cada vez que como pensando en mi familia que no tiene que comer porque por más de que yo le mande así consiga plata, dinero mando dinero a Venezuela ya no se consigue dinero en Venezuela y me dice Leslie lo peor de todo es que la gente ya parece zombie caminando en la tarde o sea la gente ya no sale son ciudades fantasmales tipo después de las cuatro de la tarde no hay transporte público me dice dejé mi carro allá en Venezuela parqueado porque no hay para repuestos no hay para nada o sea no se consigue nada ¿qué está esperando el mundo? ¿qué está esperando la organización internacional de Naciones Unidas? ¿qué está esperando los organismos internacionales? los líderes de Estado es que una cosa es que uno como gobierno no se meta en los asuntos políticos de una nación y eso es respetable y uno no se debe meter en los asuntos políticos de ninguna parte o sea cada cual que resuelva sus problemas a bien lo pueda pero es que ante todo nosotros somos Patricia ciudadanos del mundo y ya por ese simple hecho somos humanos tenemos que así inmiscuirnos en los asuntos de cualquier otra nación donde se están cometiendo delitos de la deshumanidad porque si uno no le para bolas a eso uno es una persona miserable como persona uno no debería hacer nada pagar e irse de este mundo también porque si uno no se preocupa por una tragedia humanitaria como la que está ocurriendo en Venezuela yo no sé yo no sé si haya vida más allá de la muerte no sé si hay un Dios no sé muchas cosas pero yo yo creo que hay un Dios más allá y que algún día si yo me muero me van a pasar cuenta por las cosas que yo hubiera podido hacer y no hice por los pronunciamientos que yo hubiera podido hacer y no hice a pesar de que los estaba sintiendo con el corazón porque me estaban volviendo Leslie bueno hay que explicarle a la gente porque tú estás muy clara en lo que está pasando en Venezuela parece que estuvieras allá adentro en Venezuela y estás muy clara de quiénes son los que están manejando el Estado en Venezuela qué tipo de grupos son y hay que hay una cosa que yo veo de Nicolás Maduro y a mí este tipo me parece un títere me parece que el tipo no tiene una capacidad mental muy avanzada me parece que es como medio idiota y el hombre me parece que es manejado por unos hilos que quisiera saber unas personas me dicen que detrás de él está un hilo siniestro que se llama Diosdado Cabello o sea no solamente Nicolás Maduro debe responder ante una corte intraamericana de derechos humanos sino también todo ese circulito que lo ha venido aplaudiendo tanto tiempo y me dice a mí estas personas calavéricas en las calles colombianas me dicen lo peor de todo es que Chama ponemos la televisión y los vemos bailando todo el día joropo todo el día y son gordos todos ellos son gordos de resto nosotros o sea no entendemos y queremos gritarle al mundo yo ayer les dije ayer antier les mandé un mensaje por mis redes sociales por Instagram porque me empezaron a seguir muchos yo les dije miren o sea no se queden callados todos tenemos acceso a un celular a una cadena de Whatsapp a Twitter a Facebook cojan ustedes y hagan videos así suene muy cruel y sean muy como exhibicionistas pero muestren ustedes si es necesario de forma desnuda su cuerpo y muéstrenle al mundo que es lo que está pasando en Venezuela y etiqueten estos organismos internacionales etiqueten a todos los líderes de Estado y sigamos el ejemplo que está haciendo el presidente de Perú que le negó la entrada a este miserable de Nicolás Maduro eso es lo que toca hacer o sea el mundo entero tiene que pronunciarse porque es que ellos creen que el mundo los aplaude o sea ellos están convencidos de que no que eso no que eso no es con ellos fíjate fíjate que yo te decía que tú estás muy clara en este tipo de grupos que hacen de estos de estos países bueno países de gente de zombies porque eso es prácticamente lo que se está convirtiendo Venezuela tú fuiste secuestrada por el ELN por eso que yo quiero decirle a la gente que tú estás hablando con autoridad tú sabes de qué estás hablando precisamente mira yo te digo una cosa yo hoy en día veo a las FARC haciendo política y las FARC es un grupo como el ELN que en su momento fueron una guerrilla revolucionaria pero hace muchos años porque después cuando ellos vieron el negocio del narcotráfico ellos dejaron de lado esa vaina del socialismo y de verdad la repartición igualitaria de la miseria ellos se volvieron narcotraficantes si se dedicaron pueda delinquir extorsionar a secuestrar a masacrar a desplazar territorios o sea hacer delitos de lesa humanidad hoy en día el ELN está haciendo unos diálogos con el gobierno nacional en Ecuador y ya los hizo las FARC pero pues fue un engaño totalmente porque entregaron como decir 7 mil fusiles y fue una organización muy grande que deben tener más de 30 mil armas y todavía no las han entregado y siempre presionan y una cosa que a mí me llama la atención es cómo permitieron que salieran a hacer política hoy en día y tuvieran un candidato presidencial Pimochenko como con el grupo el mismo nombre las FARC o sea es una cosa cuando tanta tragedia han causado en la población civil colombiana en gente indefensa porque es que ellos no atacan a los pitiyanquis no ellos no atacan a la oligarquía colombiana no ellos atacaron a la población más vulnerable de la cadena social en Colombia y verlos haciendo política que Dios me perdone pero no sé cómo pueda uno reaccionar si lo siente al lado entonces acá la población por desquitarse de ellos les empezaba a tirar huevos y les pareció terrible y van a demandar a la gente por tirarles huevos o sea esto es una cosa comiquísima pero yo digo en sí volviendo al tema si yo llegara a ver a una de las personas que a mí me secuestró que me mantuvo un año en unas condiciones donde aguanté hambre donde me humillaron donde me maltrataron no sé cómo vaya a reaccionar yo como víctima al lado de ellos si yo llego a verlos que ellos suben al poder a una presidencia yo no voy a dudar un segundo en irme para el monte y también a ser un grupo armado y legal porque pues que más que más se puede ofrecer en una sociedad donde le está diciendo a una población que ser bandido delincuente atracador cometer delitos de lesa humanidad paga y paga muy bien porque ellos no hacen política ellos no tienen necesidad de hacer una campaña política como la tenemos que hacer todos los demás candidatos de todos los demás partidos ir a buscar los votos no ellos ya tienen cinco senados gratis y cinco cámaras de representantes uno no se explica Leslie tuviste alguna reprimenda por parte de el expresidente Uribe por lo que dijiste que es bueno porque tú eres el centro democrático que es el partido Uribe te dijo algo te reclamó no yo le conté pero no muy muy en detalle entonces esto porque me llegaron al otro día muchas amenazas donde me ponían fotos con un orificio a mí en la cabeza todo las milicias bolivarianas estos estos magatos que son los que le lampen a Chávez a Maduro para recibir un bultico de arroz o una botellita de aceite entonces ellos pues creen que me voy a asustar y entonces hacen unas imágenes muy contundentes en Twitter amenazándome diciéndome que me van a matar que bueno en fin y él se enteró de esto y me dijo hija cuídate ponte en contacto con la policía y cuéntate lo que estas amenazas le decía si lo voy a hacer señor presidente gracias y ya sobre todo pero pues no igual esto es una posición que asumo personal claro totalmente personal o sea yo no puedo decir no mi partido me mandó a mí a hacer una cosa de estas porque por Dios estaría siendo muy mentirosa esto es totalmente personal bueno como va ya para terminar como van esas elecciones esa candidatura Leslie mira que está pasando una cosa horrorosa el gobierno está bloqueándonos a nosotros el partido el centro democrático el partido el presidente Uribe los préstamos que nosotros tenemos derecho por ley para hacer unas elecciones limpias para hacer una candidatura limpia en qué sentido en ir a hacer campaña política no tenemos recursos en este momento el gobierno no nos da las partidas pero a las FARC curiosamente les dieron como 3 o 4 millones de dólares entonces es como la para que se des cuenta como todo el establecimiento corte suprema corte constitucional presidente todo el mundo aquí se volvieron fácil que todos de izquierda y pro izquierda y me preocupa mucho que llegue a subir un Petro Gustavo porque es grave la situación de Colombia porque nosotros no tenemos una Venezuela para salir ahora Venezuela a refugiarnos Ecuador menos bueno ojalá Leslie con esto ya te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros porque sé que estás ahí viajando ojalá que la presencia que hay de tantos venezolanos allá en Colombia mostrando esos cuerpos famélicos de los que tú hablas y esas historias tan tristes ojalá sirvan para abrir los ojos a los colombianos y que no caigan en el mismo error porque entonces van a terminar como cada uno de esos venezolanos que anda vagando por las calles de Colombia lamentablemente vendiendo cosas sirviendo de buhoneros etcétera y otras cosas lamentables que están ocurriendo así que ojalá que eso para algo sirva Patricia muchas gracias Patricia yo aprovecho y quiero decirle a todos esos venezolanos que tienen la posibilidad de votar en Colombia o a esos colombianos que aún están en Venezuela que si están de acuerdo con lo que yo pienso así como yo pienso que los invito a que me den el voto este 11 de marzo el número 52 al Senado de la República de verdad lo necesito no tengo dinero para hacer una campaña política pero estoy haciendo las cosas con total convicción soy una persona de un solo lado no soy una persona que me desdibujo en el camino no lo que ustedes están viendo esto es lo que yo soy y esto es lo que esperen de mí así es es una mujer sin filtro y el número 52 es de muy buena suerte gracias Leslie ay gracias Patricia gracias un abrazo bueno vamos a ir a un corte pero primero quiero hablarles a las personas que tienen esas prendas de oro que las tienen guardadas porque las tienen rotas y tienen una necesidad económica en Venezuela hay mucha gente que como hacen con esas prendas de oro para salir no puedes ni siquiera usarlas en la calle bueno Italian Collection te da el mejor precio por tu oro si no puedes venir a Estados Unidos puedes enviarlo ellos están adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines adentro del supermercado tienes que entrar al supermercado y ahí los vas a encontrar además me acaban de arreglar todos mis relojes que tenían años guardados me los arreglaron todos me los limpiaron las máquinas me les cambiaron la mica las baterías y también arreglan prendas venden unas cosas hermosísimas y te van realmente a atender y a darte como te digo el mejor precio por el oro que quieras vender vamos a ir a un corte y al regreso más de Agarrate suscríbete en nuestro canal de YouTube activa las notificaciones y mantente informado te gustaría abrir un canal de YouTube pero no entiendes muy bien cómo funciona la plataforma de distribución tienes muy buenas ideas pero te cuesta aterrizarlas y adaptarlas a esta plataforma para sacar el máximo provecho de ella no te preocupes los amigos de Factores de Poder que son partners de YouTube junto con Tramollero Films han conceptualizado un taller de YouTube 101 en este workshop que va de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde el 10 de marzo te vamos a dar todas las herramientas para poder generar tu canal de YouTube desde conceptualizar producir postproducir y por supuesto distribuir de la manera más óptima el contenido que vayas a crear ¿Quieres más información? aquí abajo en el link del video te vamos a dejar todo son popos limitados así que no te lo pierdas regresamos con Agárrate vamos a terminar con algo hermoso el programa de hoy hace ya varios programas que estoy tratando de cerrar con las imágenes los videos y la gente que tenemos que viralizar nuestra gente que de verdad tenemos que llevarla al mundo entero con esa distribución de la que habla el profesor Luis Bon ahí en ese video en esa promoción del curso que va a dar en YouTube vamos a distribuir las cosas buenas de los venezolanos distribuir es la palabra que se utiliza en las redes así que nosotros tenemos que llevarle al mundo entero quienes somos y lo bien que lo estamos haciendo fuera de Venezuela bueno yo tengo sentada aquí a una que no es que lo hace bien lo hace de maravilla es Malú Soré yo es Soré es Malú Soré es que el apellido yo que soy tan mala para los nombres tranquila para mi eres Malú y mi nombre es más complicado me imagino como es M-C-L-O-O-L-L-E-Y es Maclily y por qué tienes ese nombre mi papá nosotros somos cuatro hermanos y todos nos llamamos Mac M-C punto y lo demás lo te creo por MacDonald mira tiene que ver por ahí McCornick tiene que ver con un jugador de béisbol en aquel momento mi papá era fanático de eso y nosotros fuimos las consecuencias de ese cuento ese cuento está demasiado bueno pero es dificilísimo pronunciarlo Malú Malú bueno yo conocí a Malú en un concierto de Huáscar Barrada porque Huáscar entonces llama a la gente y dice no párense que quiere que quiera cantar entonces de repente ella se paró ahí y empezó a cantar y yo le dije a la persona que estaba conmigo le dije no no esta es profesional que es este esto es una estafa que nos están haciendo aquí y que esta no sabe cantar y se montó ahí a cantar hermosa era una gaita si me acuerdo tú sabes yo soy muy mala yo soy cantante pero admito que tengo un defecto que se me olvidan las letras de las canciones incluso las mías y yo dije me van a poner a cantar una gaita soy maracucha y Dios mío es que yo tengo que hacer esto bien sin rencor ahora te digo que lo nuestro termina chama llego una parte donde se me olvida y yo digo a la gente es un truquito es un truquito de los cantantes y fue un honor estar ahí con Huáscar Barrada interpretando esa canción de Gran Coquivacoa bueno pero ahora Malú se va a presentar sola si se va a presentar ella pero además se va a presentar para rescatar lo bello de los venezolanos lo bello de nuestra música lo que no queremos olvidar así es yo en estos días por cierto me puse un suéter de un diseñador venezolano y hablé de lo que era Caracas porque el suéter el suéter están todos los símbolos de Caracas el suéter de Daniel Brachi y bueno esas canciones que tú vas a cantar son Caracas totalmente fíjate decidimos escoger las canciones de Ricardo Motaner Franco De Vita y Lanchester nuestro giordano y escoger las canciones pero de hace 20, 30 años atrás porque era una época bonita claro mi primer besito la época fue con con Lanchester en serio si chama eso fue eso es un secreto pero saludos por cierto entonces te das cuenta por supuesto entonces tú sabes que este tipo de recuerdos todos tenemos un recuerdo que pasó con Te amo desde el primer momento quien no se enamoró o quien no bailó o quien no pudo haber disfrutado de un besito tan bonito en esa época bonita de Venezuela que te lleva a recordar espérate yo en esa época salía a disfrutar por las noches llegaba a las 2, 3 de la mañana o me iba a comer a la calle del hambre o iba a disfrutar de un viaje de fin de semana desde Maracaibo a Mérida o desde Mérida hasta Puerto La Cruz y esas parrandas y esos momentos y esas vivencias en uno de los países más espectaculares del mundo sin que pasara nada sin que pasara nada fíjate yo me estaba acordando en estos días en Caracas yo soy caraqueña soy muy caraqueña pero en Caracas uno salía y iba a una fiesta o a un concierto y después entonces nos quedaba bueno y ahora que hacemos entonces nos íbamos a un sitio que había imagínate tú en la Florida y yo digo bueno este debe ser uno de los sitios más peligrosos en este momento en Caracas un sitio que se llamaba La Frasca de Toledo la frasca abría a la una de la mañana y entonces uno iba a la frasca y uno salía a las cinco de la mañana haciendo que bailando sobre las mesas y se tocaba flamenco se cantaba flamenco y salíamos a las cinco de la mañana y nunca nos pasó nada nunca nos pasó nada esa es Caracas esa es nuestra Venezuela esa es nuestra Venezuela así a mí también existen historias en Maracaibo nací en Maracaibo pero me crié en Barquisimeto y era prácticamente lo mismo y si a esa hora no pasaba el bus tus amigos te llevaban arrastrado hasta tu casa sin pasar nada llegabas a las siete ocho de la mañana te regañaba tu mamá y eso es algo que tenías que calártelo por supuesto te lo merecías pero llegabas físicamente bien entero entero sin ningún tipo de historias trágicas del bien de lo que nos pasó que lo que está pasando actualmente en nuestro país el sistema nos robó esos hechos también nos robó los recuerdos porque ya no hablamos de eso sí que eso es muy lamentable y eso es lo que tenemos que tener fresco porque tenemos que rescatarlo en algún momento sí y yo estoy segura de que ese momento hacia Venezuela va a llegar y yo me voy a regresar a vivir a Venezuela claro yo voy a decidir vivir y estar en mi país en los próximos años de momento espectacular que va a venir a nuestro país porque lo malo no dura para siempre lo malo no dura para siempre yo soy una de las personas que quiere agregar un bloque para reconstruir a mi país entonces eso es lo que yo quiero en este fin de semana dar a conocer con mi música con la música con la música que estoy trayendo acá a la ciudad de Miami y es recordar a Venezuela y el proyecto se llama Tu aroma en mi piel por la canción llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón yo tengo tengo ya 18 años acá en Miami pero yo soy maracucha rajá barquisinetana ¿Tú comes en Piemonte? Sí el que es maracucha no come en Piemonte en Miami Sí, sí es porque de repente se crió en otro estado yo estoy clara si yo como artista debo hacer un aporte y en este momento yo tengo que tener un micrófono en la mano para decir que necesitamos una ayuda en Venezuela necesitamos que la gente sepa de que mi país en este momento está bajo la categoría de ser uno de los peores países del mundo por el sistema narco ¿qué palabras podemos agregarle a narco? El narco estado el narcoterrorismo ¿se pueden decir malas palabras o no se pueden decir malas palabras? Todo lo que tú quieras aquí tú dices aquí no hay fin ni nada esas cosas Bueno, todos los narcos que se les pueda ocurrir a este tipo de personas que están manejando nuestro país que nos robaron nos robaron nuestro dinero nuestros recursos nuestros recuerdos nuestra educación ya en Venezuela no existe ni el buenos días ni el buenas tardes ha entrado en nuestra sociedad el egoísmo porque no tenemos nada no hay nada yo tengo familias en Barquisimeto en Cabimas en Maracaibo en Carola en Caracas en Valencia en Puerto Radas en Puerto La Cruz no hay nada está la gente comiendo rata está la gente comiendo iguana estoy escuchando últimamente noticias que ni siquiera quiero compartirlas al aire porque son tan trágicas para poder subsistir yo me siento hasta egoísta porque veo cosas y a veces quito las imágenes porque no puedo no puedo llegar hasta el final de las historias y eso es terrible porque tenemos que enfrentarnos con nuestras historias para saber lo que está pasando en Venezuela sobre todo los que somos periodistas mira algo que me tiene desbastada y algunos me irán a criticar es el tema de los animales en Venezuela de las mascotas y de los animales salvajes que están en los zoológicos se están muriendo de hambre y no hay quien los atiende ¿quién los va a atender? no, no hay ya la prioridad yo creo que de cada familia en este momento se ha tornado tan egoísta y lo comprendemos por el mismo sistema es de que en este momento me importa es mi hijo porque no tiene nada que comer y eso es lógico exactamente y esto es definitivamente por habernos equivocado de haber colocado a un sistema que nos ha traído maldición una tierra totalmente seca pero lo malo no dura para siempre no dura no dura es que no puede no puede durar y entonces la idea mía con mi música es nuevamente volver a soñar ¿por qué no? volver a soñar con que seremos un país espectacular no por las elecciones que vienen que son totalmente fraudulentas sino porque es que lo malo no dura para siempre aquí tiene que existir una intervención divina Venezuela le llegó la hora de creer que Dios es el único que puede sacar a Venezuela del caos donde está ¿cómo lo va a hacer? yo no lo sé de verdad no tengo la menor idea pero lo va a hacer de una manera tan sorprendente que yo estoy segura Patricia que muchos van a anhelar vivir nuevamente en Venezuela porque la vamos a rescatar Venezuela va a despertar creo que van a ser una nueva Venezuela y yo creo que estamos en un momento de parto así es bueno yo siempre he dicho que esto es una lucha espiritual más que otra cosa y el espíritu hay que mantenerlo fuerte frente a los intentos que hay por desmoralizarnos sobre todo por desmoralizarnos por ese intento de decirnos váyanse porque aquí no hay nada que hacer aquí esto es de nosotros y no de ustedes y nosotros vamos a hacer con este país lo que queramos nosotros tenemos que mantenernos firmes firmes en nuestra convicción emocional religiosa de que estamos del lado del bien y el bien tiene que triunfiar siempre sobre el mal yo creo definitivamente que es así yo tengo mis principios cristianos yo hice una canción que se llama Le lloré a los santos están todas las plataformas digitales es una canción donde yo invito a no ninguna religión porque no creo en ninguna de ellas creo que es la hora de mirar a Jesús de Nazaret como la única alternativa si es el único que Dios que todo lo puede entonces ¿por qué voy a ir a otro? si los demás no han podido sacarnos de donde estamos yo creo que es una oportunidad de en estos momentos mirar al cielo y decir haz algo por mí y él lo va a hacer porque eso es Dios Dios es tan espectacular Dios es un Dios genial un Dios maravilloso y creo que Venezuela se equivocó en primero en elegir este sistema totalmente dictatorial que nos ha robado y he aquí las consecuencias creo que se equivocó en buscar a otros dioses ajenos que nos trajo este mismo sistema se equivocaron o sea nos equivocamos en permitir eso en nuestro país y hay aquí las consecuencias eso es como cuando elegimos una pareja equivocada nos equivocamos y vivimos unas consecuencias por haber elegido la pareja equivocada así sucede cuando elegimos el Dios equivocado y creo que llegó la hora a mi país de decirle Jesús de Nazaret es algo y lo va a hacer él no lo hace los 25 de diciembre él lo hace todos los días así es una oportunidad que creo que tenemos para convertirnos en un país próspero dice la Biblia y perdona que te haga apuntación a esto porque creo en ello que dice el país que considera a Dios como el único Dios es tres veces feliz tres veces feliz entonces es algo que yo creo y lo quiere que yo me presente tengo que decirlo claro existe esa esperanza para mi país no creo que exista en un partido político o algún candidato presidencial yo más bien creo que esto es una oportunidad para el pueblo decidir con inteligencia qué es lo que tiene que pasar en los próximos días y mira te insisto aquí es solamente un milagro un milagro pero yo estoy segura que tú sabes yo siempre digo que uno hace planes y Dios se ríe de manera que Dios va a estar por delante en todas estas cosas pero eso sí tenemos que mantener la fe y cada uno luchar desde donde estemos Malú se va a presentar el sábado en Cape Club a partir de las nueve y media de la noche cuéntame vas a estar acompañada por varios músicos me dijiste sí tengo ocho músicos en escenario eso va a estar muy bueno espectacular yo que la voy cantando les digo que eso va a estar muy bueno mira Sindo de verdad va a estar muy emotivo porque vamos a hablar de esas épocas bonitas cuando estaba Ilan Chester cantando por ejemplo y es que la vamos a pasar muy bien o Franco De Vita cuando cantaba si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo o Jordano cuando cantaba Manantial de Corazón o me falta Ricardo Montaner ah Ricardo Montaner lo amé cuando se puso de moda La cima del cielo entonces cantar esas canciones con mis músicos son ocho músicos en escenario va a ser de esa noche algo muy emotivo muy especial pero quiero que se vaya la gente esperanzado de que lo que está pasando actualmente no es nuestro futuro bueno yo te voy a decir una cosa ahí tú sabes que no vas a cantar sola no te vas a dejar cantar porque todo el mundo apenas arranca todo el mundo se va a pegar si ya mi hermano me está quitando el protagonismo porque es uno de mis coristas y me entiendo perfectamente así que prepárate traten aguándense un poquito y oíganla porque es que la voz de ella de verdad es el nuevo de Ángel muchas gracias así que yo sé que es inevitable que la gente comience apenas tú arranques y la gente te acompañe yo sé que eso va a estar buenísimo espectacular estamos finalizando con la canción Venezuela y te digo es una época muy dura la que estamos viviendo tú lo sabes más que yo tú tienes mucho más conocimiento que yo pero no nos pueden robar los sueños esa parte no se la vamos a permitir esa parte de volver a querer decir vamos a rescatar lo nuestro y somos nosotros los que tenemos que tener la actitud los venezolanos y ser en estos momentos en Estados Unidos una plataforma o un eco o un micrófono de que el mundo vea de que necesitamos en estos momentos una ayuda necesitamos en estos momentos que alguien haga algo por nosotros mientras tanto estamos rogándole a Dios pero también necesitamos mover piezas para que Venezuela salga de este sistema totalmente maligno así sea gracias por acompañarme que bello por ayudarme a cerrar este día de hoy gracias y ya saben esto es lo que hay que viralizar es esto es esta Venezuela la que nosotros tenemos que enviar al mundo entero gracias gracias a ti por favor es un honor y mucha suerte porque bueno no te la tengo que desear eso va a estar buenísimo ya saben a las 9 y media el sábado en Capriclub ahí tienen ustedes la promoción no se lo vayan a perder bueno yo me despido hasta mañana antes quiero recomendarles al mejor estilista del sur de la Florida también es venezolano Caloyero Tramonte visita la página web de Caloyero que es www.turret.com hoy puse una historia porque hoy me estaba él pintando el pelo porque no me quiere decir de qué color no quiere compartir el color pero bueno él dice que en algún momento lo va a revelar cuál es el color pero ahí me preguntaron en la historia que dónde se consiguen los productos que utiliza Caloyero y se consiguen en su página web que es www.turret.com visita la página web de Caloyero ahí vas a estar vas a tener todos los productos pero además ahí puedes hacer también la cita para atenderte con Caloyero así que yo me despido con esto esta mañana Agárrate con Patricia Poleo Opinión Extremecedora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!